Buenas, bienvenidos a este video tutorial en el que vamos a resolver una de las dudas que muchos administradores tienen al principio, que es cómo desbloquear el usuario SAP Asterisco. Con el usuario SAP Asterisco podemos entrar en el sistema, desbloquear cualquier otro usuario y volverlo a reiniciar la password, cualquier cosa, pero si nos quedamos sin administradores y si nos bloquea por casualidad el usuario SAP Asterisco, nos quedamos sin poder entrar al sistema. Esto hay que resolverlo tocando algo de la base de datos y siguiendo el siguiente procedimiento. De momento tenemos aquí arrancado SAP, vamos a acceder al sistema, mandante 000 y SAP Asterisco. Vamos a suponer que todos los demás password usuarios están bloqueados y podemos entrar al sistema, loguearnos. Estamos logueados con el usuario SAP Asterisco y lo que vamos a hacer ahora es bloquearlo. Bien, salimos del sistema, vamos a entrar de nuevo, vamos a poner SAP Asterisco y vamos a bloquear el usuario. Vamos a poner cualquier cosa, vamos a seguir poniendo cualquier cosa y vemos que, bueno, la tercera nos echa, pero no nos ha bloqueado todavía el usuario. Ponemos, tenemos SAP Asterisco y seguimos poniendo cualquier cosa, vemos que aquí nos dice que es incorrecto y a la quinta nos debería ya de bloquear el usuario. Password ya no es posible, demasiados intentos fallidos. Bien, ya no podemos acceder al sistema. Ahora, ¿qué podemos hacer? Lo primero es cerrar SAP Asterisco. No vamos a poder loguearnos ya. Vamos a parar SAP Asterisco completamente. Vamos a esperar a que se detenga. Vamos a esperar a que se detenga. Bien, vemos que está parándose. Bien, ya lo tenemos parado. Ahora vamos a comprobar un parámetro que tenemos que tener siempre en mente cuando vamos a hacer estas operaciones. Vamos a donde tenemos nuestro perfil en USR, SAP, nuestro site, que es aquí en este caso CSN, en vuestro caso puede ser cualquier otras tres letras. Y vamos a ir al directorio SIS, donde están los perfiles. Aquí, directorio profile. Y nos vamos a fijar en el profile del default. Bien, lo vamos a arrancar. Vamos a ponerlo con el notepad. Y aquí nos vamos a fijar en este parámetro. Si no lo tenemos puesto, lo tenemos que poner. Que nos ponga a cero es que nos va a permitir entrar al sistema con el usuario SAP Asterisco. Por defecto, esto no debe estar así por seguridad. Pero bueno, para la prueba yo lo he puesto así. Si no lo tenéis, lo ponéis igual a cero. Si lo tenéis, pues igualarlo a cero. Y salvamos. Bien, el siguiente paso es arrancar el gestor de base de datos, en nuestro caso SQL. Vamos a loguearnos, conectamos. Y vamos a nuestra base de datos. En nuestro caso CSN. Aquí tendríamos que hacer una consulta. Yo aquí ya las tengo preparadas. Vamos a abrir la consulta. Que es la de SELECT. Y vemos la consulta que le vamos a hacer a la base de datos. SELECT. Todos los archivos. Aquí tenemos que poner la base de datos. El esquema de la base de datos. IUSR02. En mayúsculas. Es la tabla donde se encuentran las contraseñas. Donde la columna BNAME, que es donde están los usuarios, es SAP asterisco y el mandante es cero. Nos va a mostrar si existe SAP asterisco, si está bloqueado, si no está bloqueado. De repente. Le damos a ejecutar. Y aquí nos saca, bueno, pues que hay un registro. A nosotros nos interesa sobre todo esta columna. 128 nos indica directamente que está bloqueado. En la entrada del blog os dejaré una pequeña tabla que indica los códigos que nos podemos encontrar aquí. Pero si encontramos distinto de cero, es que este usuario ya está bloqueado. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser desbloquearlo. Bien. Yo tengo preparado... Si no lo tuviéramos preparado, directamente lo escribimos aquí y le damos a ejecutar. Yo aquí tengo ya preparado cómo se haría el UPDATE. Aquí tenemos que actualizar esta columna que hemos visto anteriormente. Entonces, UPDATE, el esquema, la tabla. Vamos a poner lo que hemos visto anteriormente, la columna UFLAG, que teníamos a 128, la vamos a poner a cero. Donde el mandante, bueno, en este caso tenemos que poner aquí cero, cero, cero. Y el usuario, en este caso, es SAP asterisco. Bien. Fijaros bien. Bien. Igualmente las voy a dejar en el blog puestas para que directamente las tengáis más a mano. Bueno, ejecutamos. Y aquí tenemos un pequeño error. No encuentro el mandante. Vamos a ejecutar de nuevo. Y ahora sí. Una fila afectada. Nos ha cambiado una fila. Bien. Vamos a hacer de nuevo el SELECT. Le damos a ejecutar de nuevo. Y nos va a salir la misma consulta, pero el usuario ya está desbloqueado. Ahora podríamos, si supiéramos la contraseña, tendremos ya el usuario desbloqueado y podríamos intentarlo otra vez o volver a entrar al sistema. Pero la duda que se nos presenta aquí es, bien, tengo el usuario desbloqueado, pero sigo sin conocer la contraseña. Pueden darme otros cinco intentos que no voy a poner la contraseña bien porque la desconozco completamente. Bien, en este caso, lo que debemos de hacer es borrar el usuario SAP Asterisco de la base de datos. Bien, vamos a utilizar el tercer archivo que yo tengo aquí ya preparado, que es el de borrado. Vamos a explicarlo. Para asegurarnos de que no nos va a borrar ningún otro SAP Asterisco que tengamos en otro mandante. Solo va a borrar el SAP Asterisco del mandante cero. Bien, vamos a ejecutarlo. Vemos que lo ha ejecutado. Ahora hacemos la sele. De nuevo, lo que hemos hecho antes, que nos ha salido ya desbloqueado. Y vemos como ya no aparece. Bien, ahora lo que vamos a hacer va a ser de nuevo arrancar SAP. Vamos a esperar mientras arranca. Y lo que hace ahora el sistema es recrearnos el usuario SAP Asterisco. Pero le ha puesto ya una password por defecto, que es PASS, todo en minúsculas, PASS. Y con ella podremos acceder al sistema y resetear cualquier otro usuario que tengamos. Vamos a comprobarlo. Ahora accedemos. Va un poco más lento porque se acaba de reiniciar. Cuando reinicia suele tardar unos segundos más. Bien, ya lo tenemos. Y vamos a poner nuestro usuario SAP Asterisco. Y PASS. Le damos a entrar. Y ya estamos de nuevo dentro del sistema con la contraseña PASS y el usuario SAP Asterisco. Con este podríamos resetear cualquier otro usuario. Y volver, incluso después de resetear cualquier otro usuario, deberíamos volver a poner el parámetro este A1. Y reiniciar de nuevo SAP. Esto solo lo va a tomar cada vez que se reinicie. Entonces, es una seguridad para que nadie pueda arrancar con el usuario SAP Asterisco. Vamos a resolver también una duda ya que se plantea muchas veces. Porque ahora, ¿cómo cambiar SAP Asterisco? Si nos fijamos, SAP Asterisco lo ha reiniciado, pero aquí sigue sin aparecernos. Este usuario sí que está creado, pero no nos aparece. Por lo tanto, no podemos cambiarle contraseña y sigue siempre la de PASS. Para esto, vamos a coger y cerrar el usuario SAP Asterisco. Y lo que vamos a hacer va a ser iniciar con el usuario de DIC. Entramos con el usuario de DIC. Nos dirigimos a la transacción SU01. La podemos ver aquí escrita. Y lo que vamos a hacer va a ser crearnos el usuario SAP Asterisco. Lo tenemos aquí. Le damos a New. Y nos vamos a crear el usuario. Aquí, con poner un punto es suficiente. Vamos a ponerle una contraseña cualquiera. Ya que nos la va a pedir ahora cuando volvamos a entrar en ella. Le ponemos prueba, por ejemplo, de diálogo. Y le ponemos su perfil. Damos al intro para que lo tome. Y salvamos. Bien. Una vez que hemos hecho esto, cerramos. Y lo que vamos a hacer es volver a preguntarle a la base de datos si tenemos algún SAP Asterisco en el mandante cero. Lo tenemos. Lo tenemos desbloqueado. Pero este lo hemos creado nosotros. Entonces, vamos a comprobar que ya el anterior, el que funcionaba con PASS, ya no nos funciona. Ponemos SAP Asterisco y ponemos PASS. Y directamente ya no nos funciona. Y tenemos que seleccionar el que realmente tenemos en la base de datos. Aquí nos pide la contraseña. Vamos a ponerla. Y ya tenemos de nuevo nuestro usuario con una contraseña distinta a PASS. Y lo he creado. Bueno, y hasta aquí este videotutorial en el que hemos visto cómo desbloquear SAP Asterisco en caso de que no tengamos ningún otro administrador para entrar al sistema. Como siempre, tenéis todos los vídeos en Cursos Android Weaver y cualquier pregunta la podéis hacer aquí en el mismo YouTube debajo del vídeo y trataremos de responderla lo antes posible. Nos vemos en el próximo videotutorial. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!